Levanto mi copa, si tiene malvejo, levanto mi copa, si tiene malvejo... ¿Quieres ver a los Jefferson? Vamos a darle una mano a los comedores municipales. Sábado 18 de agosto, Teatro Colón. Entrada, solo 50 pesos y arroz, mucho arroz. A total, total beneficio de los comedores municipales. ¿Quieres ver a los Jefferson? Trae arroz. Esperamos, sábado 18 de agosto, Teatro Colón. Vamos, acércate y trae tu granito de arroz. ¡Arroz, arroz, arroz! ¡Arroz, arroz! Y digo, ¡salud!